El domingo bogotano de hoy transcurría como cualquiera otro, con menor velocidad que el de los días laborales y con las avenidas de la ciudad convertidas en rutas exclusivas para los ciudadanos que deseaban hacer deporte. También se veía gente trotando mientras otros ciudadanos iban paseando en sus bicicletas. Pero cuando uno de los trotadores se acercó a una cámara, unos pocos caminantes reconocieron bajo la cachucha a quien todavía es presidente de la República. Con pocos escoltas que disimulaban su presencia, el mandatario saliente dedicó parte del día a ejercitarse en la carrera séptima al norte de la ciudad en una zona cercana a la de su nueva residencia privada. Contrario a lo que le ha sucedido en los últimos ocho años de su vida, Santos empieza a vivir el anonimato, pues como se ve en esta imagen, la pareja que pasó a su lado ni se inmutó. Solo uno que otro estudiante lo reconoció y le pidió una fotografía. El título de jefe de estado que lo dejará dentro de 16 días estará en cabeza de Iván Duque y con este se irán también los soropeles del poder.